Música Todito los lumberos que quieran gozar Que traigan los cueros para Guarachán con Candela Pestar en Candela, pa' afinar los cueros Pestar en Candela, pa' afinar los cueros Allí en el Batey, yo tengo espera Pa' formar la fiesta caramba con el mayor, aray Candela Pestar en Candela, pa' afinar los cueros Pestar en Candela, pa' afinar los cueros Este es mi rumbo, de ritmo caliente Sabroso y dulzo, que alegra a la gente en Candela Pestar en Candela, pa' afinar los cueros Pestar en Candela, pa' afinar los cueros Mamá se quema la malla, mamá se quema el bosongo en Candela Pestar en Candela, pa' afinar los cueros Yo es bella, arranca, que nos vamos en Candela Pestar en Candela, pa' afinar los cueros Pestar en Candela, pa' afinar los cueros Mamá se quema la malla, mamá se quema el pozongo y candela Prepare, candela, pa' llenar los cueros Todos los rumeros que quieran gozar Que traigan los cueros para guarayar hay candela Prepare, candela, pa' llenar los cueros Prepare, candela, pa' llenar los cueros Allí en el bateí yo te voy a esperar Pa' formar la fiesta caramba con el mayor, rara y candela Prepare, candela, pa' llenar los cueros Prepare, candela, pa' llenar los cueros Este es mi rumbo de ritmo caliente Sabroso y dulzo que alegra la gente en candela Prepare, candela, pa' llenar los cueros Mamá se quema la malla, mamá se quema el pozongo y candela Prepare, candela, pa' llenar los cueros Doña mi tila se quema, mira se quema tu casa en candela Prepare, candela, pa' llenar los cueros Si no vienen los bomberos, mamá me la tuapanga el fuego en candela Prepare, candela, pa' llenar los cueros Se quema, se quema la malla, mira se quema, se quema en candela Prepare, candela, pa' llenar los cueros Prepare, candela, pa' llenar los cueros